Capítulo 19, El Festival, Parte 2 Tsuyu e Izuku caminan hacia el puesto de lanzamiento de pelotas, da carne y le da a Izuku tres pelotas de béisbol. Izuku, ¿quieres tirar una sui? Tsuyu, no gracias Kero, solo puedo mirar. Izuku, ok, entonces agarra una pelota y mira las latas. Tsuyu, Ribit pone mi dedo en mi mejilla y observa. Izuku, la tira y derriba una lata, ok, entonces. Tsuyu, se ríe un poco derogado Midoriya-chan. Izuku, jeje, si, si agarra el segundo softball necesito apuntar un poco más hacia abajo. Tsuyu, no uses tu peculiaridad, Ribit risita. Izuku, lo se lo tira y derriba la torre, si. Tsuyu, aplaude jeje. Kani, ¿puedes elegir un premio, joven, que te gustará? Izuku, mira los premios y habla en mi mente, H.M., que será perfecto para sui, un collar, no, ni siquiera estamos saliendo, oh, eso. Dame ese señal a un muñeco de rana Big Fossie. Kani baja la muñeca y se la da a Izuku, Izuku la agarra y se acerca a Tsuyu y le da la muñeca. Tsuyu, se sonroja pe por mi. Izuku, asiente y sonríe mientras se sonroja. Tsuyu, lo toma y lo abraza gracias Midoriya-chan, se inclina y lo besa en la mejilla. Izuku, se sonroja y se ríe, no hay problema a su, quiero decir Tzu. Tsuyu, ríe. Después de que los dos verdes caminen juntos por más juegos, vemos a Bakugo con Sato y Uraraka. Bakugo, gemidos donde diablos está mi puesto favorito. Juro que si Mina me mintió, juro que le golpearé los cuernos. Sato, tranquilízate Bakugo, debe estar aquí comiendo cupcakes. Uraraka, si, no te preocupes, podría ser por aquí. Bakugo, mejor que sea así, con mucho gusto destrozaré este festival. Uraraka, no vayas tan lejos. Sato, no es ese de ahí lo señala. Bakugo, gracias a Dios. Camina hacia él y ordena. Uraraka, uf, me alegro de que lo hayas encontrado Sato. Sato, me alegro de que haya uno aquí, si no, seremos testigos de explosivos. Uraraka, cuéntame sobre eso. Bakugo, regresa con un tazón mediano de ramen picante y se lo come. Uraraka, bueno, tu calma ahora. Bakugo, que quieres que empiece un caos aquí. Sato, no. Disfruta tu comida. Bakugo, pone los ojos en blanco y sigue comiendo. Sato, oh hombre, ya vuelvo chicos. Tengo que usarlo, corre a buscar un baño. Bakugo, siéntate en un asiento y come mi comida. Uraraka, se sienta a tu lado. Bakugo, hola, Uraraka. Uraraka, Shikatsuki. Bakugo, sobre lo de ayer en el hospital, cuando dije por qué eres tan dulce como un mochi. Uraraka, guay. Se sonroja un poco ese sí. Bakugo, puedes hacerme un favor y olvidarte de eso. Se sonroja un poco. Uraraka, ¿por qué? Bakugo, ¿por qué, por qué no? Uraraka, ok, ok, caramba, pero fue muy amable de tu parte decir eso. Bakugo, oye, no creas nada que me haga ser amable contigo. Uraraka, bueno, en realidad fue la primera cosa más dulce que le dijiste a una chica. Bakugo, dulce. No estoy tratando de ser dulce. Uraraka. Ok, ok, señor gruñón Risita. Bakugo, pone los ojos en blanco. Ahora, por último, vemos a Peter y Momo nuevamente, están parados en un puente mirando el cielo nocturno y el lago que brilla con colores de neón. Peter Parker. Este es el mejor festival en el que he estado. Momo. Risitas me alegra que te guste Peter. Peter Parker. Hey, um, Momo tengo una pregunta. Momo. Claro Peter dímelo mira. Peter Parker. Um, ¿por qué me besaste en la mejilla ayer? Se sonroja. Momo. Ay, um, se sonroja porque, arriesgaste tu vida para salvar la mía en la batalla con el héroe exterminador. Y sentí que la culpa seguía ahí. Y así, decidí besarte en la mejilla por eso. Peter Parker. Ay, Momo. Pero por favor, nunca vuelvas a hacer eso, estuviste cerca de morir. Peter Parker. Podría estar cerca de perder la vida, pero lo hice porque no quería que te lastimara. Momo. Y lo que dijiste allá en el hospital sobre, ¿por qué te importaba? ¿Es eso cierto? Peter Parker. Ese sí, me preocupo por ti y por todos. Bueno, no sé sobre Bakugo, pero aún así me importa. Momo. Se ríe y se sonroja gracias Peter por ser su. Peter Parker. No, gracias Yao Yorosu por estar ahí para mí y por eso yo también estaré ahí para ti, aunque no soy de este mundo y si vuelvo a mi propio mundo. Siempre estaré allí señala la ubicación de tu corazón allí. Momo. Se sonroja a Peter. Peter Parker. La abraza. Momo. Le devuelve el abrazo. Peter Parker. Habla en mi mente, ve por Peter. Bésala. Momo. La mira mientras mis brazos la rodean y la mira fijamente a los ojos. Momo. Peter. Lo mira fijamente a los ojos mientras se sonroja mucho. Peter Parker. Pone mi mano en su mejilla y mi cara se acerca a la de ella. Momo. Se sonroja y hace lo mismo y nuestros labios se acercan para un beso. Mientras están cerca de besarse, caminar y grita su nombre. Momo. Se detiene y mira. Oh, un Peter. Se sonroja. Peter Parker habla en mi mente, caminar y, gilipollas. Se da la vuelta que pasa amigo. Denki. Date prisa. El gran espectáculo se trata de ese comienzo. Momo. Lo es. Vamos, Peter. Esto te va a encantar. Lo agarra de la mano y corre hacia donde va a hacer el show. Peter Parker. Vaya. Se sonroja y ve nuestras manos y la sigue. Peter y Momo dirigen el centro del festival donde conocen a cada uno de sus compañeros de clase y toman asiento. Mina. El momento perfecto para ustedes dos. Cero. Sí, estábamos guardando un asiento para ustedes dos. Tokoyami. ¿Dónde estaban ustedes dos de todos modos? Peter Parker. De en algún lugar se sonroja. Momo. Ese sí se sonroja. Presente Mick. Sube al escenario. Hola a todos. ¿Cómo está la noche de todos? Izuku. Vaya. No sabía que Present Mick es el locutor del festival de este año. Presente Mick. Antes de que comencemos el gran espectáculo de luces, apreciaré que todos estén aquí hoy. Tuvimos un año exitoso hasta ahora. Y esta noche vamos a hacer que sea la mejor. Mientras Present Mick está hablando, Toga Betua Isla Clase 1, A. Toga llama a Kurohiri e informa a quien ve. Le dice Tuvice que incluso ve a los profesionales aquí también. Kurohiri. Son ellos. Electro es el momento. Electro. Jaja. Bien. Agarra el recipiente en el que se encuentra Carnage. Abre la puerta. Hombre niebla. Pero ábrela donde nadie pueda verla. Kurohiri. Muy bien. Abre la puerta. Electro. Sonríe y entra. Mientras Present Mick casi termina de hablar, Peter tiene sentidos de Spidey. Peter Parker. Wow. No es bueno. Todo. ¿Qué pasa Peter? Peter Parker. Mira a su alrededor algo malo se avecina. Momo. Escucha no, tienes que estar bromeando. Izuku. Mira alrededor. Presente Mick. De todos modos. Eso es todo por el discurso. Ahora hagamos la cuenta regresiva de la gran luz. En 3. 2. Antes de que Present Mick estuviera a punto de decir una, todas las luces se encienden y apagan como locas y todas las linternas se apagan. Mi neta. Oh no. ¿Qué pasa? Presente Mick. Eh. Mira a su alrededor. Peter Parker. Saca mi máscara y se la pone. Tsuyu. Rivit mira a su alrededor. Bakugo. ¿Qué diablos está pasando? Mientras todos hablaban de las luces, un gran rayo azul golpeó todas las gradas y todos gritaron. Denki. Vaya. Ok, no estoy haciendo ese tipo. Micrófono presente. ¿Qué diablos está pasando? Es golpeado por detrás y sale volando del escenario. Izuku. Ay no. Se levanta. Todo. Sabía que deberíamos estar preparados para los problemas. Electro. Flota hacia arriba mientras el relámpago me rodea. Oye. ¿A dónde van todos, eh? ¿Ustedes querían ver la luz? Yo soy la luz. Se ríe malvadamente y hace estallar fuertes luces en algunos asientos. Spider-Man. Ya en mi traje Electro. Qué sorpresa. Salta hacia abajo en el escenario. Electro. Hombre araña. Jaja. Ese es tu hermano. Me alegro de que nos hayamos encontrado. Izuku. Ese es uno de los otros villanos de Peter. Denki. Ok. Está hecho de electricidad. Spider-Man. ¿Cómo te atreves a arruinarme un gran momento? Estaba esperando este espectáculo. Pero menos mal que estás aquí solo. Acabo de gafe. Electro. Jaja. Zip. Aparece tu eyes. Yo de las cortinas con Toga y Mr. Combres. Spider-Man. Oh no. ¿Por qué trajiste a ese tipo? Señala a tu eyes es molesto. Tu eyes. Bye. Eso duele. Tiempo de retribución. Izuku. 5% se cubre y salta al escenario también oye. Toga. Ahá. Hola Deku. Spider-Man. ¿Conoces a esta chica? Izuku. Bueno. Ella solo me quiere por mi sangre. Spider-Man. Loco. Momo. Vamos. Deberíamos ir también. Camina hacia el escenario también. Electro. Spider-Man. Tenemos un amigo para ti. Saca el bote de Carnage. Spider-Man. Oh no. Continuará. ¿Conoces a esta chica? 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 ¿Conoces a esta chica?